A la tuberculosis la llamamos la gran simuladora. Es decir, no existe síntoma o signo, es decir, aquello que sienta el paciente que no pueda ser atribuido a una tuberculosis. Pero hay un síntoma que es cardinal, que es el paciente con tos y catarro por más de 15 días debe realizarse un estudio de la flema que se llama baciloscopía. Que si no la piden debe exigir que se la pida. Hay veces este estudio que se llama baciloscopía es como menospreciado, diríamos. No tiene la jerarquía que tiene en el control de la tuberculosis. Habitualmente cuando un paciente va por síntoma respiratorio le piden tomografía, resonancia. Cuando no saben más qué pedir piden baciloscopía. Y la cosa es al revés. Todo aquel con tos y catarro debe tener una baciloscopía. La baciloscopía la creó en 1842, un científico alemán que se llamaba Koch. Por eso el 24 de marzo de todos los años, el Día Mundial de la Tuberculosis, la presentó a la sociedad científica por primera vez identificar el vacilo que hacía la tuberculosis. Recordémonos que antes no teníamos percepción del germen no visible. Y él ahí lo presentó. 1842, estamos en 2017. Cambió el microscopio, cambió la técnica, ahora saca fotos, proyecta el microscopio. La técnica, ningún método nuevo la ha sustituido. Sigue siendo el patrón oro. Es decir, descubrimiento tan importante, tan sensible, tan simple, tan barato, no lo utilizamos como lo tenemos que utilizar. Gracias. 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 Gracias.